Matamoros, la empresa bebidas mundiales, filial de Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina, informó. La suspensión de sus operaciones de producción y distribución en Matamoros debido al bloqueo ilegal en las instalaciones y la falta de garantías de seguridad para los colaboradores y para la libre circulación de sus unidades de reparto. La empresa, situada en las avenidas Calixto Ayala y Rigo Tobar pidió a clientes y consumidores una disculpa por el retraso en el servicio, declaran inexistente huelga en Coca-Cola de Matamoros pese a que la empresa había realizado la renegociación del contrato colectivo de trabajo desde octubre de 2018, alrededor de 300 empleados del área de reparto se fueron a paro el jueves 31 de enero exigiendo mejores condiciones de trabajo, as el famoso 20 sobre 32, es decir, 20% de aumento salarial y un bono anualizado de 32.000 pesos procediendo al emplazamiento a huelga para el 15 de febrero. Pero el 14 de febrero la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se dijo incompetente para ver el caso y lo turnó a la autoridad federal, dejando sin efecto el emplazamiento a huelga. Sin embargo, el 15 de febrero el dirigente del sindicato de jornaleros y obreros industriales de la industria maquiladora, SJOI y M, Juan Villafuerte, encabezó las acciones para colocar las banderas rojinegras. D. Acuerdo con la compañía, ninguno de sus empleados gana el salario mínimo y su percepción anual, incluyendo prestaciones superiores a las de la ley, es mayor al sueldo negociado recientemente por algunas maquiladoras, incluso con el aumento decretado por el gobierno federal y el bono señalado. Son cerca de 500 empleos los que se pierden con el paro de operaciones de bebidas mundiales en el municipio de Matamoros. El año pasado, una embotelladora de Coca-Cola propiedad de FEMSA, salió de Ciudad Altamirano, Guerrero, debido a extorsiones por parte del crimen organizado, sin que a la fecha haya reanudado su actividad en la región. Policía de ESAL o JA bloqueó en empresa personas que tenían tomadas las instalaciones de la empresa Bright Finishing. Fueron desalojadas de ese lugar la mañana de ayer con el uso de la fuerza pública, cuando elementos de la policía estatal arribaron a ese lugar que permanecía cautivo desde hace varios días por un grupo de individuos. Los uniformados, portando equipo antimotín procedieron al desalojo de las personas que se encontraban en la empresa, en respuesta a la denuncia que presentaron los empresarios de este corporativo en contra de quienes resulten responsables de este movimiento. Sobre estos hechos, el presidente de la Coparmex en Matamoros, Juan Carlos Hernández Flores, aplaudió la medida tomada por las autoridades e indicó que espera que se repliquen las otras empresas que están en la misma situación en donde se han detectado, además, de trabajadores personas que no son empleados de las mismas. Gracias por ver el video.